Otra de las cosas, aparte de esto, que a mí me gustaría que te plantearas tú si en tus relaciones sexuales pasa o no pasa, porque eso ya podría aportar un cambio en tu vida, es que en la mayor parte de las relaciones sexuales en general, no sólo a nivel terapéutico, sino en general en la sociedad, es empezar la relación sexual y... Vamos y ¡pam! Pulsamos este botón. ¿Qué es ese botón? Botón de silencio, de no se hable, exacto. Lo normal o lo habitual es que uno de los dos o los dos se callen. Se callen. El hecho de que no haya comunicación durante el sexo facilita, potencia y aumenta cualquier trastorno y cualquier insatisfacción, cuando estamos hablando de anorgasmia, de falta de deseo, de falta de placer, de que no te ponen lo suficiente, a veces es simplemente porque se pulsa este botón. Hasta que, con suerte, uno o los dos llegan al orgasmo, entonces quitamos el mute y ya podemos volver a hablar. A ver, yo no te estoy diciendo que le digas a tu parejo, oye, ¿te has acordado de ir a Mercadona, que no nos queda huevos? Pero sí que te estoy diciendo que digas cosas como, oye, cógeme la polla un poco más dura, que me gusta que me apriete más fuerte. O, cariño, no quiero que me cojan los pechos como si estuvieras tratando de exprimirlo. O el clítoris se toca de esta manera que te voy a enseñar ahora. Es decir, hablar con cierta naturalidad. Te voy a preguntar, para que te mojes ahora, en tus relaciones sexuales puede haber un nivel, que es el nivel de jadeos, no hablamos pero jadeamos fuerte, ¿vale? Luego hay otros niveles donde sí que hay cierta comunicación entre vosotros, de cariño cógeme la polla, cariño cógeme, tócame el coño, cariño tócame las tetas, cariño... Y no solo una frase, ¿vale? Sino una cierta comunicación. Comunicación. Porque yo entiendo que si hay comunicación, la cosa va un poquito mejor. Y os voy a decir por qué, antes de haceros la pregunta de si hay comunicación en tus relaciones sexuales. ¿Sabéis por qué va mejor el sexo con comunicación? Porque el cuerpo de los hombres y de las mujeres en las relaciones heterosexuales, no es que funcione diferente, es que funciona contrario. Contrario significa que la excitación sexual de los hombres no es que sea diferente a la de las mujeres, es que es contraria, en muchas ocasiones. A los hombres, muchas veces nos gusta que nos cojan el pene con fuerza, y que nos masturben con fuerza, y vosotras decís, pero no te hace daño, no te hace daño, de verdad. Y digo, no, no me hace daño, me gusta, sí. ¿Vale? Decís por aquí, sí, me ha pasado una vez. Bien, bien. Las chicas, si os ponen los dedos sobre el clítoris y os apretan con fuerza, muchas veces decís, no has tocado un clítoris en tu vida, la verdad. ¿Por qué? Porque la excitación sexual de los genitales masculinos y femeninos, no es que sea diferente, es que es a veces contraria. Por no hablar del resto del cuerpo, porque la forma de tocar el cuello, la forma de tocar las orejas, hay chicos y hay chicas que les gusta que le laman los lóbulos, que le metan la lengua en la oreja, que le laman el cuello, que le laman la nuca, y hay otra gente que no lo soporta. Y no hay comunicación. ¿Sabéis lo que pasa en el sexo? Está un chico y su pareja sexual, y él estaba diciendo, ¡Uy, cómo bien me lo estoy pasando! Me apetece que me haga una mamada ahora, me apetece que me haga una mamada. Entonces, el chico hace... Lo que se llama la garrija, ¿no? Y su pareja, que no le apetece en ese momento, tira hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí, una lucha hacia abajo y hacia arriba. ¿Por qué no dices, cariño, me apetece que me hagas una mamada, y ella dice, pues a mí no, dentro de un ratito quizás? ¿Vale? Quita mucho momento de tensión y ansiedad sexual. Mucho. Solo con un poquito de comunicación. Y ahora, mojate. Mojate. A ver, entendedme bien, mojate de... 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 De ti, si en tus relaciones... Hay comunicación, no la hay... Hay mucha, hay boca. Por tu parte hay mucha, pero por tu pareja hay boca. Venga. Yo, por ejemplo, el de normal, las veces que yo lo he hecho, al principio no había imaginado porque... Había como falta de confianza, ¿sabes? O sea, era en plan, no sé lo que está sintiendo la otra persona y no sé qué decirle. Entonces, yo estaba callado, ella estaba callada, y al rato me decía, oye, ¿podemos hablar? Y yo, esto mueve así. Claro, ella tenía la mía. Entonces, hasta que no consiga un nivel de confianza y pueda hablar con esa persona y sepa lo que siente, me cuesta más, por ejemplo. Vale. Fíjate que es curioso eso del nivel de confianza, ¿eh? Ahora, estás follando con ella. Por momento. Con tu pareja sexual, me refiero. Confianza tiene que haber. O sea, si no, búscala, búscala un poquito más. Porque estás llegando a un sitio, a un tema íntimo y va mejor cuando habláis. Tú imagínate que invitas a esa persona a cocinar en tu casa y queréis hacer entre los dos una cena y no habláis en la cena. Más que por gestos. Tú la das así a la nevera y ella entiende que tiene que ir a buscar los huevos a la nevera. La posibilidad de que salga una cena rica para los dos es más bien baja. Por eso es tan importante la comunicación. Más, ¿quieres escuchar alguna voz más? Venga. No, en la mía, por ejemplo, tampoco hay comunicación. Pero igual, él sí que tira a hablar y yo digo, no, no me gusta porque estoy concentrada. No, sí, digo, quiero disfrutar más y no quiero escuchar nada. Vale, pero fíjate que no te quiero escuchar también es una forma de comunicación. El que tú le digas a él, no quiero que hables, es una forma de comunicarte con él para pedirle lo que quieres. Y está fenomenal hacerlo así. No significa que hablar es lo que tienes que hacer. No, no, comunicarte es lo que tienes que hacer. Si la comunicación es, no me hables porque me explica más concentrarme en las sensaciones, es fenomenal. Pero dilo. Y a lo mejor no te apetece estar en silencio todo el rato. A lo mejor al principio o al final sí que te apetece hablarle o escucharle a él o dime cosas. Guarra, dime cosas, dime qué soy, o lo qué. O dime... Vale. A lo mejor te apetece en esa serie de cosas. Yo también. Por otra parte, lo que dice ella, por ejemplo, o sea, yo a lo mejor si no hablo, si no me comunico, si no me da un feedback de alguna manera que me mantenga entretenido, enseguida me disperso, me se me da la cabeza, empiezo a pensar en otras cosas, como lo de Mercadona que has dicho, pues se me empieza a abrir la cabeza, mañana todo se ha entregado mi trabajo, tengo que estudiar, y ya pues me olvido de todo. Vale. Hablarlo con vuestra pareja, lo que os guste, lo hacéis. O sea, una cosa o se hacia otra, lo hacéis. También es verdad que una forma de excitarse mucha gente es a través del oído, y es algo que se deja de atender. Hay veces que se tiende mucho a la vista, y el oído tampoco lo tenéis que dejar de lado. Y muchas, sobre todo chicas, en este caso, los chicos somos un poco más visuales. Hay muchas chicas que si les dices cosas, se excitan más. Entonces, potenciarlo. Y hablando de este tema, los chicos somos más visuales, os decía. Aquí hay una mayor parte de chicas. Chicas, que sepáis una cosa. Si a los chicos les decís, puedes apagar la luz, les portáis el rollo. Les portáis el rollo. ¿Es cierto o no? A mí, una vez que tenía, me lo hacía, decía siempre, a mí es que yo con la luz encendía. No, a mí eso me mataba. También me quita toda la garganta, las dudas. Era no ver nada, no disfrutaba. Necesito verlo. Hablaremos de eso, hablaremos de las vergüenzas que tienen las chicas. Es un tema que entra dentro de la sesión de hoy, y un tema que genera patología, que muchas veces llega a consultar, precisamente por las discusiones que tienes con tu pareja. No, es que mi chico no deja de decirme que encienda la luz. ¡Qué pesado! Pues, ahora hablaremos de eso, en un ratito. Bien, yo os decía, hablaremos de todas las... Gracias. 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 Gracias.